Bueno, le quiero agradecer de verdad a el presidente de Canacientra en Michoacán, Abelardo Pérez Estrada, él ha aceptado la invitación para hablarnos de este tema de verdad tan preocupante, no nada más para los michoacanos, sino para todos los mexicanos, luego de, pues, varias semanas de toma de las vías del tren. Presidente, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bienvenido. Pero gracias a Dios aquí dándole. Sí, qué bueno, Pepe. Con estas noticias, desde luego, por supuesto, pues, se soluciona. O cuando menos hasta ahorita, digo, hace unos minutos lo dije, no sé hasta cuándo, pero tenemos las vías del tren libres. Luego, después de acuerdo entre el gobierno federal y el sector educativo, y por supuesto también el gobierno de Michoacán, pero ahí ya se destrabó el tema. Sí, mira, yo lo dije la semana pasada, Pepe, creo que hay que empezar a avanzar y dar la vuelta a la página, pero yo lamento mucho que seamos tan lentos institucionalmente. Hay un tortuguismo institucional que creo que tenemos que cambiar. Porque si se tardan 60 días, ponte a pensar en tu empresa, aquí, 90 grados. Tú tienes un conflicto con algunos trabajadores y le encargas a alguien, encargado del área, le encargas que lo resuelva. Y después de 60 días viene contigo y te dice, ¿sabes qué, Pepe? ¿Sabes qué, jefe? Lo que vamos a hacer es sentarnos a platicar a ver cómo se resuelve. Después de 60 días, lo mínimo que haces es correrlo. ¿No? ¿Por qué? Porque a ti te cuesta, porque está en tu bolsa. ¿Qué pasa con el gobierno? Como no es dinero, ¿qué les cuesta? Y no tienen esa sensibilidad. Pues pueden pasar 60, 90, 120 días, que haya un conflicto, y entonces tienes 60 días estrangulada la industria, estrangulados a los ciudadanos, familias sin cobrar, y les dices, vamos a sentarnos a platicar. Yo creo que eso debería de darnos vergüenza. Y lo malo es que hemos normalizado como ciudadanos este tipo de respuestas. Yo creo que deberíamos de ser un poco más eficientes y eficaces en la solución y también exigir que ese tipo de soluciones, pues no las vamos a aceptar. Porque imagínate qué va a pasar. Después de 60 días estrangulado, van a ser mesas de diálogo y el comunicado de la Secretaría de Gobernación decía, agradecemos la confianza que tienen en las instituciones. Eso no es algo que se debe de agradecer. Ellos deben de ganarse la confianza de los ciudadanos. Y después vamos a instalar mesas de diálogo. Después de 60 días, somos tan brillantes que después de 60 días vamos a instalar mesas de diálogo. ¿Y qué pasa? Los manifestantes se hicieron a un lado en las vías, porque no se han ido. Ahí están, exactamente. Ahí siguen. Con la constante amenaza hacia el gobierno, sino que lo tienen de rodillas, de que si no aceptan lo que ellos quieren negociar, pues se van a dar un paso al lado y vamos a volver a tener estas tomas. Y sabes también qué es lo grave, y lo voy a decir aquí en tu noticiero, que ya aprendieron que 60 días es el nuevo piso. Entonces ya saben que en 60 días, la presión social, la presión de la iniciativa privada, la presión de los gobiernos estatales, la presión internacional, hace que se sienten a dialogar, a obtener lo que quieren. Y el tema aquí, lo digo, presidente, de verdad, es un pequeño grupo. No es todo el sector educativo. Hay quienes dicen incluso que es el propio gobierno del estado de Michoacán quien por ahí está apoyando este tema, que fue el que hizo este tema, utilizar a este pequeño grupo de profesores. Si sea así. Yo ya tuve una reunión con la coordinadora, y ellos lo que aseguran es que es una decisión de ellos. Es el poder de base, no es la coordinadora, como nosotros siempre habíamos señalado, que no son ellos, es el poder de base, un grupo que quiere tener un minoritario. Hemos visto bloqueos de tres personas. ¿Qué es lo grave, Pepe? Yo no sé si es... Bueno, ya la coordinadora me dijo que no son ellos. Yo no sé si sea el gobierno. Yo no sé si sea este poder de base. No sé eso. Lo que sí sé es que no nos merecemos esto. Y eso es donde tenemos que poner el foco. Y creo que nos hemos perdido, comunicadores, empresarios, nos hemos perdido, hablando del bloqueo y de sus temas políticos, etc. Lo que tenemos que hablar es de los ciudadanos. Y tenemos que hablar de que eso no lo merecemos. Y que no merecemos políticos que no tengan el valor, la fuerza, la entereza, los pantalones, de salir y decir, a ver, yo ya me senté con ellos, no quieren dialogar, esto se puede, esto no se puede, y vamos a avanzar como país. ¿Y qué hacen? Pues nos quedamos guardados, vienen los hitos, no los atiendo, vienen otra vez los hitos, nos sacamos una foto y decimos, vamos a calmar esto, se van a calmar, les van a dar mil, dos mil millones de pesos, dinero que hace falta para los empresarios que están muriendo, para los microempresarios, para los profesionistas, para las papelerías, todo ese dinero que no les dieron, tal parece que nos están enseñando que la forma es, tomen las vías, microempresarios, para que los puedan atender y haya dinero del gobierno para poder subsistir. Creo que eso es lo que no se vale, Pepe. Y aquí el otro tema tampoco, que no se vale, digo yo desde mi muy personal punto de vista, que evadan responsabilidades, porque cuando quieren actúan, y lo digo en el caso del gobierno del estado de Michoacán, que llegó a decir, es de la federación, es un tema de la federación, y que no le metían, ni hacían el intento por tratar de solucionar el problema. Mira, es un tema federal, y lo hemos analizado, en el momento que están sobre las vías, es un tema federal, las vías es una concesión de vías de comunicación, de la SST. Y ahí le corresponde a la federación, porque ellos son los dueños de ese pedazo. Aunque estén en Michoacán, las vías... Afecta la economía principalmente de qué estado? Claro, de Michoacán, y de nueve estados, no nada más Michoacán. Y de nueve estados. Y podría o no hacer algo el gobierno del estado de Michoacán. ¿Y qué iba a pasar? Se lo ha hecho en otras ocasiones. Se mete el gobierno del estado, el gobierno municipal, el gobierno que quiera, se mete, los empuja, los reprime, los quita de ahí, se van a derechos humanos, regresan en dos horas, salen de la cárcel, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque las leyes tampoco están hechas para que el estado pueda defenderse la soberanía. Yo estuve en un par de conferencias de prensa del gobernador donde junto con él hacíamos un llamado a la federación. ¿Qué tiene que pasar? A ver, son dos cosas distintas. Una, todo lo que ellos puedan estar pidiendo, sea bueno o sea malo, esa es su bronca y debe haber mesas donde se tiene que dialogar. Y otro, están cometiendo un delito dentro de las vías, ¿no? Sobre las vías. No podemos permitir que en este país un incumplimiento, que puede ser de sus demandas, legítimas o no, se pueda solucionar por medio de la comisión de un delito. Tenemos que separarlo, porque si no vamos a regresar a la edad de piedra, donde con tal de sacar lo que tengo no importa las vías, o con tal de tener lo que quiero no importa la vía que tome. Creo que eso es el error. No podemos permitir que aquí por una inconformidad cometamos un delito, afectemos a terceros y la autoridad se quede bien. Los ciudadanos, creo que tenemos que dar la vuelta y tenemos que cambiar la visión, Pepe. Los ciudadanos, los morelianos, los michoacanos, no merecemos que nos traten como la bolita y nos avienten entre el Estado y la Federación. No merecemos ser la bolita. ¿Qué le van a decir a estos 60 días a la gente que no tuvo ingresos en el patio de maniobras de Kansas? ¿Qué le van a decir a las empresas, economía formal e informal, que estaba alrededor de la vía y que vivía de la logística? ¿Qué les van a decir? Perdón, ustedes no tienen dinero, ustedes no importan, no se les va a compensar de ninguna forma lo que ustedes no tuvieron, pero nos vamos a sentar a dialogar con aquellos para darles mil millones, quinientos millones, lo que les vayan a dar. Creo que no se vale y lo estamos permitiendo. ¿Por qué? Porque lo normalizamos y decimos, bueno, 60 días, qué bueno, ya pasó, creo que ahí estamos mal. Tenemos que buscar que los políticos que están hoy, los que toman las decisiones o los irresponsables, los tenemos que llamar a cuentas y decirles, como ciudadano, yo no quiero que hagas eso. ¿Por qué? Porque como ciudadano, no quiero caer en eso y yo te pago el salario. No, no, no. Nosotros te elegimos para cumplir una responsabilidad y si no lo estás haciendo, entonces te tenemos que cambiar y tenemos que pensar en eso, Pepe, porque hoy están pasando por encima de nuestros intereses como colectivos de Estado los intereses personales de unos cuantos y no se valen. Tenemos que cambiar eso. Presidente, con esta toma hasta ahorita, ¿a cuántos o cuántas empresas han estado al borde, que usted sepa, Presidente, de decir, estoy a punto de cerrar? Ya, pues ya hay empresas de logística que decidieron no llegar a Lázaro Cárdenas. Cambiaron de ruta. Cambiaron, se van a Manzanillo, están pensando ya en el canal de Panamá, están pensando llegar a Estados Unidos, o sea, ya hay muchos que están ahí. Hay algunas empresas de logística que no quebraron, pero sí se les complicó mucho al no tener el transporte. Estuvimos viendo algunas pipas de Pemex que ya estaban llevando el combustible por carretera para no llevarlo por el tren porque no podía pasar. Eso traía problemas incluso de riesgos en la carretera siglo XXI, que no está lista la carretera, pero pues ahorita, hoy está lleno todavía de doble remolque, que no se ha trabajado sobre eso, que no se ha legislado, que no hemos platicado, pero los trailers de doble remolque hoy están transitando por esta carretera en plena época invernal, vacacional. Las pérdidas son millonarias, Pepe, incalculables. Hoy yo ya te puedo decir que incalculables porque afecta al acero en Nuevo León, a la industria automotriz en Puebla, en la industria automotriz en El Bajío, combustible, son incalculables. Lo que sí te puedo decir es que tengo conocimiento de cientos de familias que perdieron su ingreso 60 días. Eso sí lo tengo en conocimiento. No es un hecho, o sea, no haber... Y nadie habla de ellos. Nadie habla de la gente que perdió su empleo. Incluso nosotros en Canacientra estamos cambiando el discurso porque sí me afectan las empresas y la lucha por las pérdidas de las empresas las damos de manera institucional. Pero en el discurso para buscar esa sensibilidad es... Yo quiero hablar de las familias afectadas que son economía formal que paga impuestos que sostienen empresas aquí en Michoacán y que nadie habla de ellos y simplemente bajó su ingreso y ni una disculpa tienen y nadie les va a decir oye 60 días no tuviste dinero ahí te va un apoyo para tu renta para tu luz para tu agua ¿Por qué? Por nuestra ineficiencia de poderte garantizar el derecho al libre empleo y la libre empresa y el libre tránsito etcétera por nuestra ineficiencia ahí te va una ayuda para que pares la luz de tu casa porque yo no fui capaz de hacer que tuvieras un empleo digno y que tuvieras dinero porque no puedo tener estado de derecho en este país. Sí, sería lamentable Presidente de verdad el que de verdad se utiliza o que se estén utilizando a este pequeño grupo de profesores para por un lado atacar al Presidente de la República y por otro lado pues este para con fines políticos ya que estamos en un proceso pleno proceso electoral de verdad sería muy lamentable el que estén dañando la economía de nuestro país en todos los sentidos. Yo creo que es muy lamentable Pepe y los ciudadanos toda la gente que te está viendo no tenemos información si es enviado por el gobierno del estado presionado por el gobierno federal es una solicitud de unos cuantos que quieren enriquecerse y tener diálogo directo con la federación no lo sabemos lo que sí sabemos es que lo que hoy tenemos no sirve eso es lo que sí sabemos que las decisiones que estaban tomando en este caso específico hay cosas que le ha aplaudido a la federación cosas que le ha aplaudido al estado y también hay cosas que les ha recriminado a los dos pero en este caso específico la gente que está sentado en un escritorio allá en el Distrito Federal esa gente que está allá tomando decisiones no la merecemos o sea no merecemos que estén ahí necesitamos gente más eficiente más capaz gente que tenga sensibilidad y que no esté sentado diciendo 60 días cuando vayan 65 me despiertan no necesitamos eso o sea necesitamos a alguien que realmente le eche ganas como país ojalá México despierte y que yo no vengo a hablar de colores que el color que ellos elijan pero que esta vez salgan voten en el 2021 para que se den cuenta que su irresponsabilidad de no salir a votar también va a contar no por supuesto y que elijan a los mejores de verdad en todos los sentidos a los mejores perfiles para que nos representen en los diferentes puestos de elección popular que tengan memoria Pepe si por supuesto presidente sigue en riesgo por supuesto sigue en riesgo las vías del tren porque ya lo dijo ahí están todavía los profesores nada más están esperando si sí o no se cumple con lo que ellos exigen y vuelven a en un determinado momento si no se cumple este a bloquear tenemos la constante amenaza ahorita de que si sienten que no los miraron bonitos si sienten que no se les cumplen sus demandas o que no les liberan todos los puntos que están pidiendo en su pliego petitorio pues de inmediato se van a cruzar y otras tres personas van a volver a paralizar este estado lamentable presidente algo más que acargar no Pepe pues muchas gracias y el mensaje es para los ciudadanos tengan conciencias tengan responsabilidad y sobre todo tengan memoria para que elijan correctamente salgan y voten vean como está el país le agradezco al presidente de Canacintra en el estado de Michoacán Abelardo Pérez Estrada por haber aceptado la invitación y hablarnos de verdad de este tema de este tema tan preocupante que se registra en estos últimos días que hemos visto como durante semanas 60 días para ser preciso como bien lo dijo el presidente pues tuvieron secuestrada las vías del tren paralizada la economía en nuestro país cuando menos cuando menos 10 estados de la república afectados de manera directa y de allí pues obviamente afectando a todo el país